Dos personas fueron atacadas a balazos en cercanía del Cementerio General. Pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios, ambos perdieron la vida. Las imágenes que observan en pantalla son impactantes y muestran la titánica labor que efectuaron paramédicos de bomberos voluntarios para salvar la vida de una pareja que fue atacada en la avenida del Cementerio y 18 Calles en la zona 3 capitalina. Tras ser alertados sobre el ataque, bomberos voluntarios desplegaron cuatro ambulancias con personal paramédico al área y al llegar al lugar, los socorristas encontraron a una mujer y un hombre tirados sobre la vía pública. Ambos presentaban heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Los paramédicos de inmediato iniciaron maniobras de resucitación y prestaron atención prehospitalaria a las dos víctimas para estabilizarlas. Como se observa en las imágenes, los socorristas trabajaban a contrarreloj y pusieron en práctica toda su experiencia para salvar la vida de estas dos personas. Después de varios minutos, los bomberos le ganaban la partida a la muerte y lograban estabilizar al hombre e inmediatamente después lo subieron a una ambulancia y lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios. Mientras tanto, en el lugar, otro grupo de paramédicos continuaba trabajando con la mujer que se debatía entre la vida y la muerte. Minutos después de salvar al hombre, los socorristas le ganaban la segunda partida a la muerte y lograban estabilizar a la mujer para también trasladarla al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado. Mientras agentes de la Policía Nacional Civil acordonaban el área para posteriormente efectuar su trabajo, el Ministerio Público, las dos víctimas del ataque armado, entraban en condición crítica a sala de cirugía en el Hospital General. Lamentablemente, con su esfuerzo, los bomberos le habían ganado las dos partidas a la muerte, pero solo de forma momentánea. En la sala de cirugía, el hombre y la mujer murieron a causa de la gravedad de las heridas. Al cierre de nuestra emisión, la pareja asesinada no había sido identificada. ¡Gracias!